El FBI, policía federal estadounidense, informó este lunes el arresto de un hombre simpatizante de la agrupación yihadista Al-Qaeda que planeaba un ataque con explosivos en Cleveland, Ohio, para las fiestas del 4 de julio. Foto, a P. Demetrius Nazani El-Pitz, quien también utilizaba el nombre Abdur-Rahim Rafeq, habría dicho a un agente encubierto del FBI que pretendía hacer estallar un automóvil cargado de explosivos durante las festividades públicas por la independencia estadounidense. Su deseo era matar personal militar y sus familias, dijo el agente del FBI Steve Anthony, responsable del caso. Foto, especial funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia informaron que Pitz, un ciudadano estadounidense con, un largo historial criminal, fue detenido después de discutir formas de llevar adelante el atentado sin saber que su interlocutor era un agente. De acuerdo con Anthony, los agentes ya habían vigilado a Pitz durante meses, desde que posteó en redes sociales comentarios favorables a la red Al-Qaeda y mostró, intenciones agresivas contra las fuerzas armadas estadounidenses. En uno de esos mensajes, Pitz había sugerido a los musulmanes a entrenarse en combate mano a mano, así como en el uso de armas y explosivos. Sus mensajes en Facebook son perturbadores, dijo Anthony. Según su testimonio, Pitz estaba concentrado en definir el mejor lugar para su atentado, y había expresado dudas y tenía las habilidades necesarias para construir o conseguir explosivos. Los funcionarios estadounidenses informaron que por el momento no está claro si Pitz tenía una red de apoyo en el país. Contra él se presentarán cargos de intento de dar apoyo material a un agrupo designado por Estados Unidos como, terrorista, en esta nota, atentado terrorista FBI Demetrius Nazan y el Pitz 4 de julio Al-Qaeda Cleveland.